Estamos muy contentos de tenerlos acá con nosotros y queremos plantear un tema que nos encanta y es los mitos del estilo. Para eso vamos a hacer un versus entre diferentes mujeres que son reconocidas precisamente por su buen gusto y vamos a identificar esas características que hay diferentes entre una y otra. Exacto, porque pues el buen gusto lo que queremos decir es como que no está ligado a cierto estilo en específico, a ser elegante o a tener cosas de marca o cosas así. Nada de eso. Listo, empecemos con el primero. Yo tengo a Olivia Palermo. Olivia Palermo es como una mezcla entre algo clásico con algo muy moderno, un estilo neoyorquino, ella siempre tiene como cosas que destacan, pero en general es muy admirada porque siempre es muy acertada y se ve muy bien en todo su conjunto. Sí, y yo por mi parte tengo a Blanca Miró. Blanca Miró es una influenciadora española que todos los días la vas a ver apostando por algo loco. Entonces usa neón, usa prendas tejidas, pero entonces con prints grandes y relevantes, cambia el look de su cabello, usa botas tipo militar con vestidos muy femeninos, combina Chanel con algo súper motero también. Es muy divertido de verla y de seguirla y entonces de pronto ves a Olivia y a Blanca y dices, no, pero Olivia es correcta, Olivia es la que tiene el estilo, pero no. Exacto, así es. Bueno, en el segundo dúo tenemos a Zendaya, con ella en parte. Zendaya pues es una chica, hablábamos el otro día que la vamos a comparar con quién? Con Carly Flores. Con Carly Flores, el otro día hablábamos que Carly era mayor y después nos dimos cuenta que no, que son casi de la misma edad. Solo que Zendaya pues obviamente tiene un estilo mucho más juvenil, mucho más pícaro, mucho más juguetón, entonces ella explora con diferentes siluetas, su cabello es súper llamativo, entonces ella arma todo un look completo que es muy, que es mucho más arriesgado, mucho más, sí, ese es el tema, el riesgo. Carly por su parte es muy clásica, entonces hace uso de las prendas de fondo de armario y las combina entre sí, sus abrigos grises, pantalones negros tubo, tacones clásicos y las ves y como dices, ahí también hay un tema, la percibimos más grande a Carly, pero se lleva muy poco tiempo, pero es por el estilo de cada una. Exacto, y pues no es que uno, no es que la idea es que todas vernos más juveniles, no, pues a mí es lo que queremos proyectar en lo que hacemos, lo que hacemos día a día y pues finalmente Carly es como de esas chicas que uno puede guiarse cuando tiene un look como clásico, clásico, exacto, algo como mirar algo así. Exacto, claro. Tenemos también por el lado de Inglaterra, una de grandes estilos, tenemos a Alexa Chow versus Victoria Pérez. Alexa, la tienes tú. Alexa, bueno, me parece que ella es como muy ecléctica, ella mezcla por ejemplo muchos boleros, ella siempre está inspirada como en el arte un poco, pero ella es como por algo de rockstar, me gustan mucho sus banditas de cuero, sus cosas con boleros, con encajes, su estética es muy llamativa, muy llamativa, me encanta. Victoria por su parte, pues en las Spice Girls, pues fue un icono de los 90, luego en los 2000, tuvo un look muy diferente al que luce hoy en día, lo que nos muestra que todas podemos ir evolucionando, nadie tiene por qué quedarse de una manera, si le gusta así, pero si quiere cambiar, está en su derecho. Ella era muy bronceada, era muy sexy, ahora es la reina del minimalismo, entonces usa muchas prendas unicolor, con siluetas holgadas, es un espectáculo ver a Victoria en la actualidad cuando uno es minimalista. Sí, y las dos son muy diferentes, Alexa siempre ha sido como que muy llamativa, ¿no? Sí, ella explora bastante con la moda y es un icono igual. Y las dos son iconos británicos, entonces no, no, hay opciones para todo el mundo. Y finalmente en este verso tenemos a Ana de los Rusos versus Carolina Herrera. Ana es una editora de Vogue Japón, es italiana, entonces ella es el espectáculo viviente del street style en las semanas de la moda. Los fotógrafos siempre ansían verla porque nadie se atreve como ella. Ella es, podríamos decir que un performance viviente, porque usa looks de pasarela con toda alta costura que no son fáciles de bajar a la calle, que ya los usa y es conocida. ¿Cuántos años son antes? No sé bien, pero creo que está en sus cincuenta, empezando, si supuestamente. Es una señora. Y los que no la han visto, o sea, pueden ver que es una señora, con todo el estilo del mundo que se arriesga totalmente, sorprende, llama la atención, total. Comparado con Carolina Herrera, que sería, pues en este caso, todo lo contrario. Pero Carolina, yo digo que es como que todo lo que es perfecto, lo que está bien, es muy elegante. Ella siempre va como muy bien combinada con un buen maquillaje, un buen, su buena camisa blanca, que es su firma, estética, claro. Entonces, esos looks, digamos que de señora elegante, que le van muy bien a Carolina y que marcan la diferencia con Carolina. Sí, y ambas podríamos decir que son señoras, porque entonces de pronto cada quien va avanzando uno en la década y dice, bueno, ¿y ahora qué me puedo poner? Pero ellas, ambas son señores y cada quien tiene su interpretación del estilo. Exactamente. Y bueno, y uno no quiere decir que no, que cuando ya es señora, entonces solo uno puede usar eso. No, 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 sino la libertad también de escoger lo que a ti te vaya bien. Y eso es el tema del estilo, a veces lo relacionamos, como decíamos, con cosas externas, pero no, el estilo es algo verdaderamente personal. Y nadie puede decir que está bien, está mal. Y la inspiración puede venir de diferentes cosas, pero cada persona cuando haremos su mezcla ahí, su conjunto. Sí, y entonces no escuchen demasiadas oclinas acerca de este estilo, más bien ocúpense de construirlo. Bueno, esperemos que hayan disfrutado esta comparación que hicimos y nos vemos.